suscriptores de youtube son saquen un novio para el canal y estamos aquí de vuelta en rock league y estamos aquí con mister gao gamer hola bueno con mister gao ahora y vamos a ganar verdad sí que pasó qué golazo yo qué clase de paz la pura esquina vio qué clase para el principio uy o el gol a no hostia qué golazo qué locura y todos nos quedamos viendo todos como va a entrar o no de ahí en el estadio está el acuadumo oigo oigo estaba planeado dele hostias toda suya qué malos dale vamos por la banda que todos vámonos tira le hoy hoy día y qué no hoy un sí toda suya hoy no pues sí hoy que buena taponeada dele no 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 qué buen remate vamos vamos uy vámonos por la banda no 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 No, no, eso no entra No entra porque lo desvíe Oiga, y Gabo, ¿cuándo vuelve a subir videos a su canal? Bueno, mi canal es uno que Cada vez que se suba un video puede subir un deseo ¿Y por qué? Porque se suben cada año ¿Va a subir Fine is a Freddy's Easter Location? No ¿Por qué no? Porque me va muy la guía en la compo y además El Fine is a Freddy's ha pasado que ya lo tomaron mucho Me gustaba mucho pero ya Uy Y además la rubla de 34 también la reino ¿La qué? La rubla de 34 ¿Qué es eso? O la regla de 34 ¿Qué es eso? Es una regla que dice Es una regla del internet que dice Si existe hay porno de ellos en mis secciones ¿Qué? Si existe hay porno de ellos En mis secciones ¡Qué golazo! Si hay mis secciones, ¡qué golazo! Pero eso qué es Que se lo Se lo Se lo Censuran No ¿Entonces? Que Di ahí ¿En ese juego? No, en el juego no En internet Ah Había que hacer eso porque Oigo 2 a 1 Uy, uy, uy La tengo todo controlada Vámonos Uah Uy Uy Brutal No Bueno Uff Palo Ay, guau Palo, palo, palo Palo bonito No Vea, qué malos Tú Uff Bueno gente Ya volvemos con el siguiente partido del día de hoy Ya volvemos En el segundo partido del día de hoy Con Mr. Gabo Va a ser uno privado Sí, uno privado Va a ser uno privado Porque antes jugábamos una competitiva Y nos echaron porque nos salimos Sí Pero igual le vamos a ganar Y no nos permiten buscar partidos Durante 15 minutos Eh, 15 minutos Ahí está el gol Vea, aquí está Porque en el video mío De nadie Nadie fue contra mí Que había subido Lo reteó usted a jugar contra mí En Individual ¿Cuándo? Sí Bueno Entonces fue que no vio el video ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Oh, la toqué La toqué La toqué Profe, ¿no ve que esos? Hostia, penas Qué golazo Ay, no sé si Este gol Lo hace ¿Qué? No sé si No sé si Esto se Comparado Yo me quedé quieto Sí Sí, yo me quedé quieto Entonces No sé cualquiera Si no me amado Lo dejé Porque para Ahorita llega La bestia ¿La bestia qué? La bestia que examina La bestia que examina La bestia que examina La víctima Hostias Deje de enrollarse Y tire De una vez Dele Ay, se me confundió La cámara La bola No Es que No me puedo mover bien Ay, qué cansado Hostia Hostia Bueno, solo un gol Nada más Hostia Otra vez Bueno, dos goles Nada más Un empate, nada más Sí, nada más Pero ahora sí se viene lo fuerte No, 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 no te creo, no te creo Uy Y me quedo sin nitro Uy Uff All my friends are here you say King's No Ahí estamos Wait for them to ask you who you know Please don't make any sound Dejémoslo tirar, a ver Ok Ay guau Ay guau Hostia que bombazo Ay no Vámonos Que guau cuando se hemos ido con Enzo Cuando se conecte O sea en 2000 años Ay no Bueno solo tres Le hizo todo el regate contra la pared Ya cuando voy empatando vale si no me deja tirar No Dale se la dejo Yo voy calmadito eh Lo dejo tirar y todo Porque sabes que igual lo voy a ganar No porque en realidad no te seguí Ahora yo lo voy a dejar tirar Ay tío Que malo Uy casi la pega padre Paso recto Paso recto No Bueno solo 4 Ya en 8 segundos no lo monto Me deja tirar o no No porque me pusieron en muy mala posición Vamos Bueno gente vamos a jugarnos una revancha en el canal de gao verdad Seguro Así que pues nada Mis videos Ustedes están aquí Juntos Tieto El igual que la Tieto Online Y también estará en la descripción El canal de gao Para que vayan a ver la revancha Así que pues nada Adiós Chau